He sido falso con mi ser, ahora quiero ser el ser que yo nunca quise ser Con cuerdad y mala fama, que me busquen como Sama, que sean solo sus dramas, que se posen en mi cama Que me digan que me aman, solo por miedo a morir, decirme lo que sentís, enfermos, viven que acertigos y se pierden como kilos Sé que salir abajo es duro, así que hago lo que puedo, era un muchacho puro hasta que el humo me consumo Ahora vivo en la calle, dime donde vives tú, tengo negros en mi hood, que matarían por mi Disparo rimas como balas y a muchos les no sabía, quieren matarme, quieren matarme si lo sé Me la sudan lo que digan si traicionan como Judas, oye he vuelto, he vuelto para defender Mis derechos por mis hechos, ya no me encuentro en el techo, ahora lo tengo en el pecho, aunque a veces miro el suelo Que me busquen negro si no me conoces, me he hecho potente de muchas voces Se lo uso disfraces Se lo uso disfraces Falsos digan algo, aunque a veces me lo trago y me siento como narco, porque lucho por mi chango entre peleas No hay hermanos, pero te ofrezco mi mano, porque sé como te sientes Aunque a veces no te acerques, entre gente de tu gente, que parecen ignorantes y criticas revigentes No veo algo por entes, bandillas de petulantes, que se creen entre gentes No me digas lo que sientes, porque sé lo que pretendes cuando vienes y te aferas Dime lo que buscas ahora, busca fama o mi polla, si es mi polla vas de coña, que la fama no te llama Y quieres colarte en ella, pues búscate otra polla en ella No me busques negro si no me conoces, me he hecho potente de muchas voces Se lo uso disfraces Busques negro si no me conoces, me he hecho potente de muchas voces Se lo uso disfraces Hablo bien con el psiquiátrico, volmo, vacas Buscate otra polla, niggas Es si no falso comisario, ha ganado price, baby Es si no falso comisario, esto es roya locos, manicomio, es si no falso comisario Yeah, J.D. Curtis, where's up? Yeah, Jason, psiquiátrico, that's me, man That's me Ah, son, the only nigga there for G.S.T. Boyce Music Shalassi, me try and see K.D. Curtis, Maman Production G.S.T. Air Music, baby G.S.T. Air Music G.S.T. Air Music G.S.T. Air Music